Vamos a hablarles sobre una de las vivencias más desconocidas e intensas de la fe. Mi vida ha cambiado como de la noche al día, jamás pensé ser monja en la vida. Claro, yo no conocía ni siquiera las monjas, yo nunca había hablado con una monja en mi vida. Yo tenía muy claro que yo quería casarme, tener un trabajo respetable. Pues yo como joven pues también echaba mucho de menos salir y las fiestas. Y mucho menos de clausura, pues yo soy una persona muy de la calle, muy de fiestas. Entonces cuando yo fui a un locutorio y me vi las rejas, pues yo decía, ¿esto de qué es? Nos acompaña en pueblos y ciudades. Nunca pensé estar en un convento de vida contemplativa. Pero después la verdad es que la vida compensa. Sí, cumplirán los 30 años que estoy en el monasterio, o sea, entre 18 y aquí estoy, desde ese momento y contenta. Cuatro religiosas con más de 50 años de vida contemplativa en un convento pueden contarnos cómo el vivir allí dentro les acerca a los que vivimos fuera de él. Las pruebas de fe, la oración, la providencia que compone esa experiencia religiosa, uno de los estilos de vida más antiguos y más cuestionantes de la Iglesia, podrá ayudarnos a comprender el mundo en el que vivimos y el sentido de nuestra fe. En tramos de lleno en la vida religiosa. Hola, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.